El Congreso del Estado determina que el alcalde de Debacum continúa siendo Rogelio Voit de Limón, esto porque no se ha presentado su renuncia. No se ha hecho el procedimiento de la revocación, en tanto que no suceda eso, él es el alcalde, está preso, sí, está ausente, sí, sin embargo, se requiere el procedimiento de ley para la revocación que corresponde. Para los diputados locales, Francisco Villanueva no se encuentra en las condiciones para tomar el cargo después de la revocación de Voit de Limón. No puede ser porque la ley no lo permite, solamente puede ser suplente interino o suplente un miembro del cabildo, repito. Al regresar el secretario a sus funciones como regidor, el suplente queda fuera del cabildo. Alonso Montespiña, legislador y presidente de la Comisión de Gobernación, explicó que será el próximo 4 de junio cuando se dictamine el proceso que se realizará en el municipio de Debacum. Esa decisión se tomó luego de una reunión donde estuvieron presentes cuatro de los seis regidores de cabildo. Se trata de Benita Aldama, Daniela Flores, Víctor Muñoz y Eusobio Matus. Nosotros estamos apostando al oficio político, a la capacidad y a la voluntad de todo el cabildo para hacer valer y respetar el mandato del pueblo. Nosotros queremos que los derechos que el cabildo adquirió por voluntad popular sean respetados y los vamos a hacer válidos. Cabe señalar que el nuevo alcalde de Debacum será elegido y deben ser parte de Cabildo, ya sea un regidor o la síndica. Dulce Fajardo, Meganoticias. Dulce Fajardo, Meganoticias. Gracias.